Y ya estamos de regreso con mis hermosos amigos de Móbica. Oigan, qué mejor que pasar las fechas navideñas con los frases. Con familia. Ay, sí, qué hermosos. Con amigos. Con amigos. Con la gente que más quieres. Ay, es lo máximo. Y Móbica ayuda mucho a eso, ¿eh? A unir. Claro, pues ahí es donde construyes tu hogar. Exactamente. ¿No? Empiezas a comprar tus cositas para hacer un hogar. Ay, que viva Móbica para siempre. Es lo padre de nuestro trabajo, de que hagamos espacios donde se van a dar cosas de la familia. Claro. Eso es increíble. Con tus amigos, la familia. Claro. Todo la banda. Claro. Eventos importantes, no importantes, la comida del diario, lo que sea. Lo que sea. Está padre. Móbica es el lugar para ser feliz. Exacto. Porque eres feliz ahí. Oye, pues vamos a hacer un pie de camote, ¿quieren? Qué rico, es lo más navideño y delicioso del mundo. Sí, y aparte el camote es súper nutritivo. No saben cuántas cosas tiene. O sea, de verdad, es lo máximo. Además, es antioxidante, oye. Muy bien. Palasarroga. Vamos, mira, es un poco de mantequilla. Le echamos azúcar, le ponemos huevito, harina. Luego, aparte, le recomiendo que reserven un poco de harina porque hay que extender la masa, ¿no? También, aparte, para el relleno, un poco de huevo, mantequilla, leche condensada, azúcar mascabada, camote en puré, que este solamente tienen que hervir el camote, pelarlo y tienen su puré. También un poco de crema, un poco de azúcar, queso crema, esto es para el betún. Y además, le vamos a, a nuestro relleno, le vamos a poner un poco también de canela y de esencia de vainilla. Está rico, ¿no? Delicioso. ¿Por dónde empezar, eh? Pues por el bet, sí, por el principio. Vamos a ver. A ver, Enriquito. Dígame. Ahí te va, te voy a dar cosas para calientes, ¿eh? Perfecto. Mantequilla. ¿Me regalan una cucharita? No. Ah, esta ya. Ya cayeron. ¿Ya? Ya. Y yo así, no. Te la pongo de dos maneras. O la vas a necesitar. Ok. Sí, seguramente sí. Y ahora, eso lo vamos a cremar, entonces lo voy a bajar, porque tiene truco, y vamos a empezarlo a cremar. Muy bien. A ver, Pau, ven, porque tú vas a hacer el relleno, ¿te parece? Me parece. Bueno, ahí vamos a poner, vamos primero con los líquidos, entonces el puré de camote, lo vamos a poner todo. ¿Cómo haces este doreo? ¿Dónde lo consigues? Lo haces en casita, nada más hirviendo tu camote y lo pelas. Así de fácil, no hay que hacer nada más. Igual y si quieres le puedes agregar un poquito de mantequilla y lo sazonas, como si fuera un puré de papa tradicional. Ok. Igualito. Ahora, esto, vamos a agregar la leche condensada. A ver, Enriquito, tú ve, agregando aquí los huevos. Los parte. Por favor. Y listos a la batidora, los huevitos. Ahí. Y ahora, vamos a poner la mantequilla. Con mucho cuidado. En la licuadora. Con mucho cuidado. Ya me vieron muy torpe. No, hombre, ¿cuál torpe? Luego, en la licuadora vamos a poner también, si quieres pásame la espátula para que puedas romper los huevos. Gracias. Está quedando perfecto esto, ¿eh? ¿Sí? Perfecto. Ahora ahí te va, tarea. Oh my God. Oh my God, la harina, por favor. ¿Todos completos, Doré? Sí, todo, 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 yeme y cara. Me da un miedo, así, echarte una cáscara a tu receta deliciosa. Yo que soy tan torpe. Cáscara, tú, llégale. Sí. Y ahora, aquí en la licuadora hay que terminar de echar el azúcar. Ponemos la esencia de vainilla. Sí, se está volviendo loca la batidora. Celera. Un poco de canela. Y esto lo vamos a licuar. Aquí está la taza. A que, pues quede bien, bien, bien incorporado. ¿Viste? Ya se incorporó. Ya se incorporó. ¿Este ya está? ¿Ya viste qué rápido? Capísimo. Y entonces lo vamos a reservar. Y ahora hay que sacar la harina de ahí. ¿Cómo está la harina? Ya está... ¿Bien? ¿Sí? No tiene idea. Bien, gracias. Asesóralo. Mira. Ya está súper. ¿Así queda? Sí. Perfecto. Y mira, quedó súper. Qué bueno que le hiciste también, porque checa, ¿eh? Está al dente, Enrique. Está al dente. Está al dente. En su punto. Ay, mi rey. Está perfecta. Y ahora, chécate. En la misma, en la misma... Ok. Ya he checado, está quedó súper limpia la... Sí, nada. Nada. Entonces ahí le vamos a poner el queso crema, la crema, y una pizca de azúcar. Entonces, si quieres... ¿La vuelvo a...? Sí, pues ya eres experto, ¿no? En la... Ay, gracias. En la licuadora. ¿Ya viste cómo eres experto? De volado. Contratado, mi rey. Y luego, por aquí, lo que vamos a hacer es una pasta, y la vamos a extender. Entonces, me voy a poner un poco de harina, y vamos a extender esta cosa. Y en lo que yo extiendo, yo quiero que le platiquen a la gente que nos está viendo, porque deben decir, ¿dónde está Múbica? ¿No? O deben decir, esos ayudantes son los pobres ayudantes. Sí, porque nosotros somos expertos en decoración. Pero cuéntanos, cuéntanos, porque sí son expertos en decoración, y en Múbica, de verdad, ¿cómo te ayudan, eh? De verdad. No tienes ni idea. Ay, yo los amo. Es una tienda padrísima, donde ustedes tienen que ir, y si no tienen idea de nada de su casa, o tienen toda la idea, tienen que darse una vuelta. Hay los mejores asesores y diseñadores, esperando poderles ayudar para dejar toda su casa completa, desde la cocina, como la de Dore, recámaras, salas, jardín, lo que a ustedes se les ocurra para dejar su casa completa, todos los muebles y accesorios. La página de internet es www.múbica.com.mx. Y además, si nos visitan en la tienda y dicen que nos vieron con Dore en Sazonarte, van a recibir un 20% de descuento en todo lo que compren ese día. Así que, no lo dejen, no lo desaprovechen, y más ahora que ya vienen las fiestas para todos sus regalos navideños. Oye, aparte, ¿sabes qué, Enrique? ¿20% de descuento porque vimos Sazonarte? Así es, pero 20% de descuento y además se llevan el 5% de bonificación en la tarjeta móvica mía, que es facilísimo tramitarla. Si ustedes van a la tienda, la tramitan en el momento de su compra, les abonan el 5%, así que siempre les digo, compren lo que necesitan, la recámara quizá, y con el 5% de descuento se llevan entonces la ropa de cama, o se llevan el florero, o la rampa, los cojines para la sala. La copita de vino, el vasito para la cerveza, el regalito de Navidad que no compraron a tiempo, las velitas, la almacena, el centro de mesa, de verdad encuentran todo. Hay muchas cosas. Ah, está cañón, ¿eh? De verdad hay de todo. Bueno, aquí ya pusimos nuestra masita, ¿ya vieron qué bonita quedó? Súper bien, ¿eh? De veras, eres bueno para las masitas, ¿eh? Y vamos a poner ahora el relleno que hizo Pau, que mira, qué bien te quedó, mi No le quedó tan bien. Ay, no lo critiques mucho porque Dori hizo la mayor parte. Bueno, sí es cierto. Oye, te iba a decir una cosa, pero se ya como albura, así es que ya no. Dilo. No, mejor no, aquí nos albureamos todos. No, pero ahorita que cortemos, claro que le voy a decir, ¿tú qué crees? Lo vamos a meter al horno a 180 grados. Una media hora, 40 minutos, no más que salga el palillo así, limpio. Yo aquí ya tengo uno. Pues esa es la técnica, Dori, meterle el palillo y ver que no sale nada. Exacto. Ok. Chéquense el mío. ¡Qué lindo! Oye, qué divertido decorarlo. Se quedó padrísimo. ¿Quieres decorarlo? ¿Quieres? Sí. Vamos a decorarlo. Ahí te voy, ¿eh? Entonces, aquí está ya nuestro betún. ¿Ya vieron? Aquí tengo esta, si quieres. Y agarra tu espatulita, perfecto. Y yo voy a poner esto aquí y ya tú le vas a untar, ¿sale? ¡Qué padre! Está, es un platillo súper navideño. ¿Verdad que sí? Súper. Ahí está. Me encanta. ¡Échale, mi reina! Espera Navidad para comerte esto, qué delicia. Está buenísimo, ¿no? Con la canelita y todo, es súper navideño. Súper navideño, me encantó. Oye, repítame la página de Móbica. www.móbica.com.mx Y, de verdad, visiten la página de Móbica. Vayan a Móbica, que está todo padrísimo. Oye, ven que por verse a sonarte. Yo de aquí soy un regalo. Gracias por venir. Gracias. Lo máximo. Y yo les invito a que me acompañen a la mesa de presentación. Gracias, princhiquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!